¿Qué tal amigos? Los saluda Carlos Chica de Azteca América, Arkansas. Tres águilas guerreras vivirán el sueño americano a su manera, jugando fútbol universitario y con el sueño de lograr un título académico. Este es algo, es algo grande que pues por lo menos yo no sabía que iba a ir al colegio a jugar. Yo siempre he visto a todos mis amigos firmar, ir al colegio. Yo dije, un día lo podía hacer yo y me llegó la chance y pues lo voy a tomar. Para algunos el poder estudiar y jugar en una universidad llega fácil. La historia de Jesús Ávila es muy diferente ya que su estado migratorio no le permite contar con los mismos beneficios que pueda tener un estudiante nacido en Estados Unidos. Pues para mí era más diferente porque estoy en una situación más diferente que los demás. Pero todavía yo le seguí adelante y el coach me ayudó y pues el proceso fue más fácil. Pues yo no nací aquí, yo no tengo DACA, no soy un dreamer y yo falto eso y el dinero del gobierno, eso necesito pero aquí ya estamos con Dios y todo. Yo quiero estudiar ciencia de ejercicio como los movimientos del cuerpo y después que aguarda con el colegio, yo quiero ir, yo quiero como mis sueños es aguardar en el MLS, pero como poco por poco los pasos que quiero tomar como es aguarda universidad, después aguarda en el PSL, después chance en el MLS y después allí me dan otra oportunidad, aguarda en los libros de ganas como en España, Alemania, Inglaterra, Italia, uno de los lugares. Agosto es el día que estos tres jugadores se tendrán que reportar a sus respectivas universidades, nosotros les daremos seguimiento y les deseamos la mejor de las suertes. Enroyers, Carlos Chicas, Azteca América, Arkansas.